Surtur o Surt es el líder de los gigantes de fuego en el sur, soberano de Muspelheim, el reino del fuego. Su nombre trae las referencias de significar moreno o negro, probablemente debido a su aspecto carbonizado. Surt está cazado con Sinmorel, el rey de los Jotuns de fuego tiene el rol fundamental en la destrucción del mundo, en donde su objeto más representativo, la espada llamiante, dotada de una extraordinaria capacidad de destrucción, le ayudará a cumplir su destino. Se cuenta que durante el Ragnarok sus hordas se apresurarán a viajar en dirección al norte como un viento austral para aplastar a los dioses. Surtur matará al dios Freyr siendo el primer dios en perecer. Poco después desplegará todo el poder de su espada llamiante e incendiará el universo entero, arrasando con todo y todos, para luego hundirse junto con la tierra gracias a la invasión del mar. Tan solo el bosque de Odmimir resistirá a la devastación desatada por Surtur. En este decónito lugar se esconderán un hombre y una mujer, Liv y Livbrasil, que engendrarán a la nueva población humana del mundo. ¡Suscríbete al canal!